El nuevo Opel Rekord. Este es el Rekord A. Se fabricó entre el 63 y el 65. Entiendo que debe ser del 63 cuando pone nuevo. Aquí el Coupé, muy chulo. Como molan las ilustraciones de la época. El interior. El techo supongo que va pintado de otro color, ¿no? O será vinilo. Aquí ya puede que sea vinilo. El salpicadero con el cuadro de instrumentos. Gasolina, agua y velocidad. Medio del reloj, debajo del mechero. La palanca de cambios va a la dirección, a la caña. Las intermitencias. Estaba mirando si sería regulable en altura el volante, pero creo que no. Para desempañar el cristal y el acompañante. El maletero, que siempre enseña que te coge las maletas de la familia toda. Y la ficha técnica. Motor de 1,5 y de 1,7 litros había. Este ya lo había con D3 y 4 velocidades. Las dimensiones, al ser en pulgadas, no las tengo muy claras. Así que prefiero no decir. Opel Olimpia Record, un producto lleno de la motos.